Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Dijo Jesús, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, qué importante desde esta lectura de este Evangelio que nosotros estamos celebrando en esta gran fiesta de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La procesión decimos nosotros, es decir, la fuerza, la gracia de Dios que se nos derrama. Muchas maneras ciertamente se le ha presentado a la Santísima Trinidad. Una de ellas es aquel famoso modalismo, ciertamente que nos habla todo y no nos dice todo, porque definir y decir quién es Dios no es simplemente un modalismo, o sea, una manera de actuar. Bueno, aquí está un Padre que nos ama y justamente aquí se nos presenta en este Evangelio la figura del Padre. Como también se nos va presentando en las otras lecturas la figura, cada uno de ellos, el Espíritu Santo, anímense, fortalezcanse. Y luego también la figura del Espíritu del Padre y del Hijo. Un Padre geloso, un Padre en baitea, lleva, pedaña, de yegua. Estos son los modalismos, el prosopón, persona, personal, el lugar, encuentro, allí, cómo Dios se nos manifiesta y se nos da a conocer. Es una forma, es un acercamiento, es un ensayo, ¿verdad?, por decirlo así. A veñan de yara, lleva a Jesucristo, va a ese pabello, llegó a cañan de, es decir, la redención. Aquí nos está diciendo tanto, ¿verdad?, Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo único, como para que el que cree en él no muera. El que cree en él no muera. Aquí hay dos fundamentos esenciales para nuestra vida. Primero, el hecho de que es el amor de un Dios. Y por eso, queridos amigos, hoy también cuando estamos celebrando a la Santísima Trinidad, estamos mirando este amor tan lindo de un Padre que se nos entrega, el amor tan lindo de un Hijo que nos redime, el amor tan lindo de un Jesús que se encarna, de un Jesús que nos da todo, y sobre todo del Espíritu Santo, ya no hemos puesto niña, lleva, y el Padre que nos regala la vida. Y entonces, esta modalidad es tan interesante para conocer, entender, nos animemos nosotros a vivir en la armonía y en la paz. Por otra parte, queridos amigos, queridos hermanos, es tan lindo saber lo que significa para nosotros hoy el celebrar a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Porque niñandigo ya es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los signos distintivos que nosotros, o el signo distintivo, también por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, liberando al Señor Dios nuestro. Recordamos siempre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Es decir, un Dios que nos quiere tanto, amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que hace? El Padre es capaz de sufrir, de entregar y decir, bueno, aquí está mi Hijo, que es el único que nos podrá redimir con su sangre de nuestros pecados. Todo el que cree en Él no muere. Todo el que cree en Él no muere. Y es lo que nosotros pedimos también a nuestra vida, a nuestra comunidad. Porque creer significa aferrarse. Porque quiero que mi vida sea una vida que vaya acorde, de verdad, a tus mandamientos. Me estoy aferrando a tus propuestas de amor, a tus propuestas de caridad, a tus propuestas de generosidad. Queridos hermanos, entonces hoy al celebrar la Santísima Señora Padre, Hijo de Espíritu Santo, y allí es esa guamia, allí es tener esa bondad del Padre, la misericordia, esa bondad del Hijo, tanto Dios amó al mundo, que envió a su Hijo para redimirnos y salvarnos. Y esa bondad y esa misericordia tan fuerte del Espíritu de un Dios, que nos mueve también para que nosotros podamos hacer el bien a los demás. Que así sea. Que así sea.